qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo del canal bueno encontramos en las redes en distintos grupos por ejemplo técnicos información información técnica por ejemplo de los elementos estructurales de una vivienda y ya que estaba haciendo unos vídeos sobre el tema el daño en el hormigón armado los hierros oxidados cómo es la estructura porque van los hierros había encontrado esta información que es de ingeniería civil actual está en las redes de tick tock y instagram facebook entonces bueno quería aprovechar para hacer un videito de este de esta interesante infografía o sea imagen con agregado información en texto que habla de los elementos estructurales de una vivienda muy bien vamos a empezar de izquierda a derecha de arriba y se la estructura de la vivienda es la encargada es porque lo voy a agrandar más acá está sería un recorrido casi un recorrido visual por esta imagen pero agrandó la imagen para leerlas justamente el texto estructura de la vivienda es la encargada de soportar los efectos efectos del sismo y de otras cargas bien excelente sí sí en el párrafo está bien tiene razón lo que dice lo que pasa es que me parece que la jerarquía al menos en esta imagen que está mostrando sería al revés primero la carga estructural de la misma estructura después de lo que puedas poner arriba de la loza vemos aquí los hierros continúan no sé si va otro piso y el sismo no sé no sé si el sismo esta estructura que está mostrando ahora les voy a mostrar porque digo si me parece que el texto no corresponde a la imagen ojo se los digo sin ser ingeniero y arquitecto pero sabiendo que las estructuras antisísmicas tienen una condición casi inevitable que ahora se las voy a mostrar bueno vemos lo que son las vigas las columnas los hierros que van por dentro las paredes que parecen ser de ladrillo sólido seguimos bajando y acá está estos son zapatas son donde bueno la losa sería lo que está acá arriba al menos en la terminología que usamos acá en argentina su función es transmitir las cargas que soporta es decir pesos de muebles personas y su propio peso así como los efectos del sismo hacia las vigas asimismo mantiene unidas las vigas columnas y muros bueno bien acá les quiero aclarar algo las estructuras antisísmicas tienen toda una platea continua no tienen estas zapatas hasta donde yo sé las mejores estructuras antisísmicas la platea está unida porque si justo te aparece una un quiebre acá en el terreno te va a separar las zapatas y va a romper las vigas va a romper todo esto serían cadenados en realidad las vigas que van por el piso son cadenas no sé si esto es toda una losa tal parece ser toda una losa está bien puede ser pero en general yo lo que sé es que las estructuras antisísmicas la losa es lo que va unido al suelo y no tienen estas zapatas bueno después 2 a ver vamos a ver si encontramos más información acá habíamos visto la 2 que hablaba de la losa entonces ahora vamos a las columnas no digo que sea un error ni que no hayas estructuras antisísmicas que tengan zapatas pero yo tengo entendido que si son antisísmicas tienen toda una losa continua y a lo sumo tienen muchas vigas clavadas como si fuesen vieron esos esos peines que tienen muchas puntas de acero que se clavan así en todas juntas bueno así pero no zapatas que pudieran separar la estructura si el terreno se abre entonces bueno pregunto por ahí los que saben hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo entonces parece que es un error en la infografía la losa es continua y si hubiese columnas enterradas son muchas al menos se hacen así los edificios en puerto madero que son están siendo los más altos de latinoamérica y encima están hechos sobre un delta son un terreno pantanoso entonces los hacen así para que el peso se distribuya entonces no se me parece un error estas zapatas tan grandes para una estructura antisísmica mejor sería una toda una estructura con zapatas más pequeñas pero muchas a forma de pinches díganme si estoy equivocado les repito así se construyen los edificios más altos en este momento en latinoamérica en en terrenos pantanosos así que las tiene todo en contra a propósito saben que en 1888 hubo un sismo en arriba de la plata por ahí no lo saben más tiempo pase más probabilidad que vuelva a verlo espero que las la mayoría de las estructuras estén bien hechas en la ciudad de los aires ustedes qué opinan bien la columna su función es transmitir a los pisos inferiores de la y a la cimentación si eso ya bueno ya lo habíamos visto en el vídeo anterior es una se transmite en la fuerza se estudian como vectores líneas de fuerza que van a través de la loza hacia las vi hacia las vigas las vigas hacia las columnas las columnas hacia toda la loza y distribuyen la el peso por eso las columnas tienen una zapata que distribuye en este caso la zapata sería toda la toda la platea ahí se distribuiría el peso por eso les digo que no entiendo estas zapatas enormes no las entiendo de hecho acá sí se hace así pero no se hace toda la loza continua no se hace una loza de contrapisos sino que se hacen cadenados y se rellena lo ideal sería una loza continua porque lo hace más antisísmico más porque digo más y no antisísmico directamente porque no hay muchos niveles de sismos entonces nunca podemos asegurar que una estructura va a ser totalmente antisísmica bien a ver qué más cimentación transmite las cargas al terreno bueno no sé a mí si habían es una contradicción esta imagen si habían hecho una platea a forma de losa para que sea antisísmico no entiendo por qué tiene que haber otras zapatas encargada de apoyar todo el suelo sería esto si es que está apoyando el suelo ese es otro tema ahora si no está apoyado el suelo se contradice en la infografía con lo que muestra porque tampoco sería antisísmica si las zapatas están separadas así que bueno yo sé que hay gente que sabe mucho más que yo así que les pido opiniones acerca de esta infografía la idea de este vídeo es aprender un poco más entre todos agradecer al sitio de facebook que sube está esta información por supuesto al usuario ingeniería civil actual e intentar indagar un poquito más aprender entre todos así que muchas gracias por ver el vídeo los invito a ver los otros vídeos que estoy subiendo de vídeos de situaciones reales que muestro de estructuras muy dañadas también vídeos de teoría y también vídeos de otros vídeos reaccionando a otros vídeos que muestran por ejemplo una estructura mal hecha una estructura de hormigón sin hierros de una fuente de agua en un jardín que para mí en poco tiempo se va a quebrar con un cambio de temperatura y y bueno transmitir el conocimiento general intentar que a ustedes les guste espero sus comentarios por favor pero que se suscriban al canal y nos vemos el próximo